Hola amigos, nos encontramos en la cima del Cerro Cochayo, lugar que alberga maravillosos microclimas, al igual que en muchas partes del distrito de Charati. Desde aquí, y con esta imponente vista de la capital del distrito, presentamos el resumen semanal. Desde el lunes 21 de enero, y con gran concurrencia de niños, jóvenes de las cinco zonales del distrito de Charati, Palmarreal, Quiténit, Ibochote y Quepaciato, se vienen desarrollando las Vacaciones Útiles, Artísticas y Deportivas 2019. Actividad Recreativa, organizada por la Municipalidad Distrital de Charati, y por primera vez en los cinco municipios menores del distrito, permite la participación de la niñez y juventud en espacios de sana recreación con talleres de música, danza, teatro, oratoria, robótica, manualidades, dibujo y pintura, así como de algunas disciplinas deportivas de fútbol, volei y natación. Tras el desborde del río Cocabambilla, el presidente de la Plataforma de Defensa Civil del distrito de Charati, ingeniero Boris Chávez Ceballos, dispuso el inmediato traslado de maquinaria pesada, con el objetivo de realizar trabajos de enrocado y encauzamiento del río. En la actualidad, las maquinarias de la Municipalidad de Charati vienen trabajando cerca al río Pasñapacana en el sector de Zahoyaco, esto como parte del apoyo que inició desde Pampa Concepción con la Limpieza, Sanjeo de Calles y Abastecimiento de Agua a los Pobladores de la Zona. Por disposición del presidente de la Plataforma de Defensa Civil de Charati, Magíster Boris Chávez Ceballos, durante la presente semana se continúa con los trabajos de descolmatación y encauzamiento de la parte inferior del río Zahoyaco y otros afluentes desde el pasado 25 de enero, esto con la finalidad de proteger las áreas de cultivo y viviendas a lo largo del cauce del río. En la parte alta del sector de Chaupiorco viven siete familias, ubicadas en las riberas del río Pasñapacana, quienes se encuentran en peligro de perder sus viviendas por la crecida del río a causa de las constantes precipitaciones pluviales en la zona. Ante este hecho, las autoridades de la Municipalidad de Charati, Defensa Civil y funcionarios de la División de Mantenimiento acudieron a la zona con maquinaria pesada para atender de forma paulatina los sectores ubicados al borde del río Pasñapacana. Entretanto, el Gobierno Municipal de Charati, a través de la Oficina de Defensa Civil, entregó materiales de apoyo y ayuda humanitaria a cada uno de los damnificados. A causa de un deslizamiento en el sector de Condormoco, en diciembre de 2018, se produjo la pérdida parcial de la plataforma de la vía Condormoco-Alto-Rusaigua. Frente a este problema, y por encargo del presidente de la Plataforma de Defensa Civil, ingeniero Boris Chávez Ceballos, la División de Mantenimiento de la Municipalidad de Charati, desde el pasado 30 de enero, está interviniendo de manera provisional la rehabilitación de esta importante vía. El jueves 31, en el sector de Chaupiorjo, la Municipalidad de Charati, a través de la Oficina de Defensa Civil, se hizo presente con materiales que fueron otorgadas a las familias afectadas a causa del desborde del río Pasñapacana. El apoyo consta de calaminas, colchones y herramientas de trabajo como pala, pico y machete. Además, en el transcurso de la semana, las autoridades locales se harán presentes con alimentos de primera necesidad. La Municipalidad de Charati, a través de la Gerencia de Desarrollo Social, organizaron capacitaciones preventivas y promocionales, con la participación de los alumnos de la institución educativa primaria José María Arguedas, actividad que tiene como objetivo desarrollar charlas informativas y sesiones demostrativas de buenos hábitos de higiene y lavado de manos para la prevención de distintas enfermedades.